Un saludo a todos y a todas, volvemos a estar en Experium Markets. Ángelo, hoy te traigo una pregunta un poco especial y que creo que a muchas personas les gustaría que fuese respondida. ¿Cómo podría vivir yo sin trabajar? Esa pregunta es muy buena, esa pregunta es muy buena porque además es una que nos llega mucho por las redes sociales y además si tú lo notas en internet hay mucha publicidad que bombardea con el tema de cómo puedo vivir sin esfuerzo, cómo puedo vivir sin trabajar, cómo puedo vivir sin el salario y bueno, yo creo que, bueno, sí, sí, vamos a ver cómo la respondemos. Yo, mira, yo la voy a responder de la siguiente manera. Mira, yo no puedo negar que existen algunos días en los que yo trabajo en mi compañía que es Experium Markets y combino esas labores de Experium con buscar un piso o con buscar oportunidades en bolsa y resulta que a la larga el día se me vuelve un día de trabajo de 12 horas o de 14 horas. son 14 horas, pero para mí no son trabajo, ¿por qué no es trabajo? o yo no lo asumo como trabajo, porque yo lo hago porque es una pasión. ¿Cuál es la pasión? La pasión es que estoy construyendo algo propio, la pasión es que estoy poniendo el esfuerzo allí donde yo soy bueno, entonces yo podría decir que yo vivo sin trabajar porque me dedico a explotar mi pasión. Yo creo que cuando tú logras eso, realmente tú vives sin trabajar, es decir, yo creo que ningún empresario que no haya heredado la empresa o porque cayó ahí porque le tocó o porque se le entregaron y los padres murieron y a él le tocó a pesar de ser músico manejar la empresa, ninguna empresa, con esas excepciones, si tú construiste un negocio propio y ese negocio tiene que ver con tu pasión, tú no estás trabajando y esa es la forma en la cual uno puede vivir sin trabajar. Entonces diríamos que una vez tú encuentras tu pasión, no tienes que volver a trabajar nunca más en tu vida, ¿no? ¿Para resumirlo? Para resumirlo, cuando tú estás dedicando, te estás dedicando 100% a tu pasión, tú no estás trabajando. Tú no estás trabajando. Pero allí uno podría profundizar un poco el tema diciendo lo siguiente. Las preguntas son en general muy seguidas en el sentido de cómo puedo vivir sin trabajar o cómo puedo vivir sin el salario. Bueno, resulta que, bueno, primero cuando tú estás explotando tu pasión, tú no estás trabajando. Es decir, tú le miras la carota a alguien que está trabajando y le miras la cara a alguien que está emprendiendo o desarrollando su pasión y las caras son diferentes. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, Ángelo. Si te acuerdas, en un vídeo anterior hablamos de los pequeños agricultores, de los que tenían minifundios, ¿no? Entonces, tú imagínate un agricultor que le encante el campo y que se pase los días ahí y que se lo pase realmente bien haciendo lo que hace, ¿no? Pero que evidentemente, por muy bien que se lo pase, el salario, lo que gane, no le da para vivir. Le da para vivir, para comer y lo justo. Entonces, en este caso, por mucho que te apasione tu trabajo, tenemos que buscar algo alternativo para que, no sé si buscar la libertad financiera o dilo como quieras, pero tiene que haber algo alternativo que nos dé algo más, ¿no? Sí, no, esa pregunta es difícil de responder y es muy interesante porque un agricultor que la pasa mal, porque la pasa, porque un agricultor pequeño la pasa mal, pero que le apasiona la agricultura. Exactamente. Yo lo pondría de la siguiente manera. Yo tengo que poner todo mi esfuerzo allí donde puedo tener el mayor resultado con mi esfuerzo. Entonces, por ejemplo, tú eres ingeniero naval, pero yo estoy seguro que tú me dirías, yo, para mí no sería satisfactorio irme seis, o sea, que mi profesión fuera ser capital y pasarme seis meses en alta mar sin ver a mi familia, viviendo en una litera, solamente rodeado de marineros seis meses, para mí eso no sería vida. Entonces, yo creo, yo estoy completamente seguro que a ti te gusta el mar, que a ti te encantan los barcos y que, por lo tanto, para ti lo más satisfactorio será tener tu propio barco, ser el capitán de tu barco y que tú zarpas cuando se te da la gana y estás en alta mar el tiempo que se te da la gana y es tu propio barco. Entonces, serían dos formas de hacer lo mismo, pero diferente. Sería pasión más talento, ¿no? Y explotar ese talento, quizás. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a poner el esfuerzo allí donde somos más productivos. Allí donde somos más productivos. Por ejemplo, un músico, alguien que toca la guitarra, generalmente alguien que sale de un conservatorio, generalmente las únicas opciones laborales que tiene es ser profesor de música en un colegio, en una universidad o en un conservatorio. Tiene pocas opciones laborales o pocas opciones de explotar su profesión. Entonces, yo diría, ¿allí es donde puedes desarrollar tu pasión con una mayor productividad? ¿Allí es donde podrías llegar hasta el siguiente nivel? Probablemente no. ¿Dónde sí podrías desarrollar tu pasión? En un sitio donde todo el mundo te ve, en un sitio donde utilizas el poder del apalancamiento, en un sitio donde puedes poner tus ingresos en piloto automático, en un sitio donde tú te puedes clonar virtualmente. Entonces, por ejemplo, un músico que decide grabarse frente a la cámara y explicar de manera pedagógica con plastilina cómo se toca la guitarra y tener la paciencia de explicar cómo se toca desde el principio, desde cero, con un lenguaje sencillo, de una forma en la cual todo el mundo lo puede entender. Un músico así, que se graba frente a la cámara y después lo sube a YouTube, ese músico después podrá cobrar por dictar una clase avanzada a través de internet, a través de una capacitación, a través de Skype o a través de cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque ese músico se está apalancando. Entonces tú decides, tu pasión es la misma, es músico, pero tienes que poner el esfuerzo allí donde vas a obtener los mayores resultados posibles. Yo creo que allí el músico no sentirá que está trabajando, porque ese es el origen de este video o de la pregunta, ¿cómo vivir sin trabajar? Cuando él tiene que ir a cumplir horarios y marcar una tarjeta y cumplir unas normas, recibir unas órdenes, él está trabajando. Pero cuando él desarrolla su pasión, que en ese momento le está desarrollando trabajando, la desarrolla para un proyecto propio, en ese momento desconecta el trabajo y se conecta con la pasión y deja de trabajar. Lo que pasa es que si él, la pasión, lo que hemos dicho tantas veces, la utiliza o la usa de una forma en la cual use al máximo o utiliza al máximo el poder del apalancamiento, el poder del internet, de la duplicación, si él lo hace de esta forma, pues va a ser muy productivo y en algún momento su pasión va a reemplazar el salario. Entonces ocurren las dos cosas. Exactamente. Con la pasión reemplazas el empleo y la pasión genera ingresos pasivos si lo haces con la cabeza de manera inteligente, con la pasión generas ingresos pasivos que también reemplazan el salario. Entonces allí es donde tú vives una vida sin trabajar en el concepto de trabajo que todos tenemos y sin depender del salario en el concepto de salario que todos entendemos. Y donde puedes explotar al máximo tu talento, porque en tu caso, por ejemplo, ¿por qué tú puedes explotar al máximo Experium a través de las redes sociales? Porque tienes el tiempo para poder hacerlo. Porque los ingresos pasivos están cubriendo tu estilo de vida. No necesitas trabajar para llevar el estilo de vida que llevas ahora. Exacto. Mira que yo creo que soy un buen inversionista, pero también creo que soy un buen profesor. Es decir, yo utilizo un lenguaje que de pronto la mayoría de la gente me entiende, que es un lenguaje sencillo, que tal vez yo explico las cosas con experiencias propias, con anécdotas propias, muchas de ellas desagradables. Entonces yo me convierto en una persona que le pone carne y hueso a temas que generalmente se explican de manera sofisticada. Yo creo que por eso soy un buen profesor de educación financiera. Ahora, yo descubrí que era un buen profesor cuando, por ejemplo, yo era corredor de bolsa y cada año había que aplicar a un examen para poder renovar la licencia como agente bursátil. Entonces cada año tenías que pasar un examen que era sobre temas de jurídicos bursátiles, económicos bursátiles, de inversiones, de análisis técnico. Yo era bueno en todo eso y yo pasaba el examen con sobresaliente. Entonces la empresa me dijo, Ángelo, ¿por qué tú no le explicas esto a los otros corredores de bolsa que están quedados, que no pasan el examen y para ver si algún día lo pasan? Entonces yo, lo que hicimos fue una clase, yo explicando los temas sobre los que yo era fuerte y la gente me entendía y la gente me entendía y después di clase en la universidad explicando temas económicos y financieros y la gente me entendía, pero además la gente, yo les inspiraba. Es decir, no era solamente el conocimiento, sino que yo los inspiraba. O sea, yo los elevaba. Estabas confianza como para... Yo los elevaba. Oye, ellos sentían que yo era un ser normal, que había logrado ciertas cosas y que ellos también las podían lograr. Entonces yo los inspiraba y yo los elevaba. Entonces yo dije, yo soy un buen profesor. Por eso yo lo descubrí allí. Pero allí, eso solamente lo sabían los cuatro gaticos o los diez gaticos a los que yo les explicaba. Ahora yo les explico a 40 mil personas en YouTube o a 130 mil personas en Facebook, etc. Es diferente. Como es diferente, los ingresos son diferentes porque son ingresos que son generados por un sistema. Y ese sistema, en este momento yo estoy facturando. En este momento tengo pisos en alquiler que facturan. En este momento tengo acciones que en una fecha específica del mes me pagan dividendos. En este momento Experium está facturando. Y yo estoy aquí contigo hablando de temas que me apasionan y estoy feliz. Entonces yo no estoy trabajando. Yo no dependo de un salario. Yo no dependo de las circunstancias. Yo no dependo de nadie más que de mí mismo y del sistema que se está construyendo. Sí, sí. Pues bueno, Ántelo, muchísimas gracias. Ahora ya sé cómo vivir sin trabajar. Ojo, no confundir, no trabajar con vagancia. Exactamente. No confundir, no trabajar con conformismo. No confundir, no trabajar con atajos. No confundir, no trabajar con fast track. No confundir, no trabajar con ser perezoso. No funciona prosperar cuando eres un vago o un perezoso o un bueno para nada o alguien que se acomoda allí donde está, que sea poltrona allí donde está. Estamos hablando de otra cosa. De otra cosa. ¿Vale? Eso es importante. No lo digo por ti porque eres un emprendedor exitoso. Eres un emprendedor exitoso. Lo digo es para que no haya esa confusión porque los vendedores de humo venden humo. Precisamente porque le hacen creer a la gente que no necesitarán esforzarse para conseguir cosas importantes y eso no es así. Muchas gracias por esta aclaración, Ángelo. Importantísima. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos.